Bienvenidos una semana más a Saddley Night Destiny, el programa de referencia de Ingobernables Podcasts. En el programa de hoy contamos con la presencia de Adrián. Buenas tardes, Adrián. Buenas tardes, encantado de estar otra vez aquí. Y también con nuestro jugador estrella, Miguel Ángel. Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes, aquí estoy más entusiasmado o encocado que nunca. Ya sabéis que podéis escucharnos tanto en iVoox, como en iTunes, como en YouTube, como en la página amiga de Saddle Wrestling. Bien, hoy vamos a empezar primero con unas noticias. La primera es que Undertaker puede volver a los cuadriláteros. Una noticia que nos alegra a los verdaderos fans, mientras que a los falsos fans, como a Adrio o a Mikey, les parece un error. ¿Verdad que sí, chicos? Por supuesto, siempre en contra de Undertaker. O sea, no, siempre en contra de Undertaker, no. Siempre en contra de Undertaker desde que no sabe dar dos pasos y empezar a tambalearse. Es que lo del personaje de Hombre Muerto está empezando a irse a la realidad, como vaya a seguir luchando. Va a ser como un zombie en mitad del ring. Es que el problema es ese, que es que Taker ya no está para más. Entiendo que la postura de Sati sea que él quiere verlo volver a luchar porque es su luchador favorito y tal, pero no está. Bueno, y también para que su combate de retiro no sea una mierda. Exacto, a eso iba. Ni contra el puto Retiro. A eso iba, a eso iba. O sea, si me dejara acabar, a eso iba. Entonces, Diego, que bueno, que con el combate de retiro que tuvo y que fue a ganar contra Roman Reigns, pues sí es verdad que dice, bueno, pues si vuelve, bien. Pero es que no puede estar en un ring, realmente. Es que no está bien para estar en el ring, para luchar y es que da cosa verlo. Cuatro palabras. John Cena, submisión match. Ya está. Combate con estipulación. No necesitas hacer mucho. Combate bonito. Taker se retira. Le gana a Cena, el mejor de su generación. Ya está. No hace falta que gane el puto Samoano, que no sabe ni luchar ni hacer una promo como se demostró el otro lunes. Que es una puta mierda. Pero Cena se rinde. No, por eso va a ganar Cena. Ah, que gana Cena. Claro, evidentemente. No creo que le dejen ganar al enterrador. Pero todo menos Roman Reigns. Y prefiero que pierde contra Colin Delaney, contra James Ellsworth, antes que contra Roman Reigns. Dios, contra Celton. Podemos ver en mejor podcast de todos los tipos si Celton Benjamin retira a Tyken. Contra Gable y Benjamin, en un hándicap. Solo aviso, si ocurriese eso, a lo mejor tenéis un asesinato en directo. Bueno, servía de prueba. Sí, hombre. Pero, ¿cómo vamos a tener un asesinato en directo si estamos grabando desde sitios distintos? Tócame a Undertaker y a lo mejor ya nos grabamos en sitios distintos. Lo que realmente pasa es que creo que Santi tiene un agujero de gusano. A nuestra casa. Tiene portales y cuando digamos algo malo de Tyken nos va a asesinar por la espalda. Hostia. Y sin pruebas. Yo soy como J. Simpson. La siguiente es una buena noticia, la verdad. En esta creo que vamos a estar todos de acuerdo. Enric Fler se recupera de sus problemas y puede salir al 100% después de este exceso difícil de enfermedad. Contentos por él, ¿no? Sí, claro. No podría ser de otra forma. Hombre, siempre contentos por él porque, bueno, es una leyenda y además cualquier persona queremos que se recupere, que esté bien y que pueda hacer su vida y que no se acabe de esta manera, sino cuando lo veamos un poquito más, ¿no? Que siempre es bueno ver al bueno de Rick. La verdad es que con lo dañado que está ya es un milagro que haya llegado tan lejos porque lo de estar luchando hasta tan mayor tiene que pasar facturas. Sí, después la época con todas las sustancias y todo aquello, pues bueno, es lo que tiene. Ya hablaremos luego de gente a la cual a lo mejor no me daría tanta pena que muriese las dos últimas noticias. La siguiente es también una buena noticia, una noticia creo que esperada. Okada número uno de Pro Wrestling Insider. Recordemos que la lista que hacen es basada en K-Feed, pero Manrails, por ejemplo, es cuarto, cuando ha dado el mismo número de combates buenos que yo borracho. Bien por Okada, ¿no? Bien por el japonés. Por supuesto, bien por Okada porque se lo merece también en K-Feed porque es el campeón mundial más sólido que hay ahora mismo en todo el mundo. Excepción a Chayi Intermajal. Sí, puede seguir. Bueno, no, quitándolo mejor a Hila Drake, pero bueno, eso es un tema un poco más polémico. Hila Drake, ¿de qué es campeón? Perdón, de una empresa de Nueva Jersey, me han dicho. Escucha, Julio, ya no sé si es campeón global, campeón mundial de impact, campeón mundial de Global Force o no sé qué mierda es, pero es campeón. Tiene un cinturón muy bonito y muy grande, es lo único que es. Eso fue lo que dijo Aaron, sí. ¿Adri? Sí, bueno. Bien por Okada porque hay Fade, que es como está construida la lista. La lista es el más grande del mundo, ¿no? Con el G1, ser segundo del grupo, ser campeón de New Japan Pro Wrestling, pues bueno, ahora mismo creo que ahora nadie tenga un palmaría similar. O sea, y bueno, aunque bueno, las listas por K-Fade son un poco tal, ¿no? Porque... Sí, siempre es un poco confuso comparar por K-Fade luchadores de distintas empresas. Claro, exactamente, porque ¿qué tiene más importancia? ¿El título universal, el de New Japan o el de Pro Wrestling Guerrilla? Al final son cosas que sí, entendemos que hay un K-Fade, pero detrás hay algo real, ¿no? En darle más valor a una empresa u otra por prestigio, por marca o por calidad, ¿no? Sí, sin duda. Ahora vamos con dos malas noticias seguidas. La primera es que Butch está lesionado cuatro semanas. Le deseamos una pronta recuperación, ¿no? Hombre, claro, como no podría ser de otra forma. Siempre. Aunque cuatro semanas de recuperación, ¿no? O sea, lo has dicho. Sí, cuatro semanas. No es nada grave, pero bueno, siempre que se recupera bien, porque las cosas que no son graves son después las que más cuestan recuperar y las que pueden traer peores consecuencias. Con lo cual que... Joder, Adri, no se acabe. Son cosas que a lo mejor de cuatro pasan ocho meses, tal, ¿sabes? No... Bueno... Esperemos que no, bueno, no sé. Le pedimos disculpas a Xavier Woods porque posiblemente mañana se parte la rodilla después de esto que ha dicho Adrián. A ver, yo, si me dejáis hablar de estas cosas, con el café que tengo, pues la tengo que soltar. Esperemos que no lleguen luego las demandas. Claro, es decir, la siguiente noticia es sobre Joe. Se ha vuelto a lesionar la rodilla seis semanas de baja. Cuando se va a pelear con Cena en abierto, etcétera. Bueno. Una putada, ¿no? Eso... Dentro de lo horrible de la noticia, igual podemos ver su combate contra Cena en un pay-per-view y algo más trabajado. Me ha gustado la broma. Ocho de diez a la broma. A lo mejor lo vemos en Main Event, también te lo digo. O en SuperTar, si lo siguen emitiendo. Eso me esperaba más. Eso me pegaría más. Que ese es otro tema, eh. Primero, hablar de eso de... De Joe es una putada y la verdad es que es de los que mejor estaba dando la empresa últimamente con la construcción que estaban teniendo con Strowman y demás. Y la verdad es que es una putada muy gorda que se lesione. Pero, bueno. Si... WWF era una empresa decente, sabríamos que ese combate de Cena contra Joe se vería bien trabajado, bien llevado con promos y tal. Y en un pay-per-view importante. Pero lo mismo lo vemos en Main Event o SuperTar. Lo mismo rescata en SuperTar para ese combate. En plan, un último gran SuperTar que tendríamos de opener a Cena contra Joe y luego, por supuesto, de Main Event, pues, yo qué sé, a lo mejor un Curtis Axel Bodalas o algo de eso. Uf, qué bonito. Me he emocionado con esto. Me he emocionado con esta noticia. Lo siento si me he quedado callado, pero será precioso. Ya vamos con noticias buenas, noticias grandes. Adrie Pome, mi música. Ginder Mahal, el hombre, el héroe, el mejor luchador que ha parecido nunca WWE. Un héroe moderno, el Maraja. Jesucristo, en India. Podría ser más veces como campeón. De ahí el motivo de llevar el Roman Reigns contra John Cena a No Mercy. Vince McMahon, una vez más, sabiendo dónde está el dinero. En Ginder. Bueno, el dinero. Pero ahora es un ace, es un draw, es Jinder Mahal. ¿O cómo puede ser para ser esto? El nuevo Tanajal. El ace. Solo digo una cosa. Jinder da más billetes en India de lo que van a dar nunca vuestros Vanilla Midgets en todo el mundo. Ya está. Vende menos que Mahal. Seltomenein vende menos que Mahal. Nakamura no vende nada en comparación con Jinder. ¿Tú sabes la de niños en India con camisetas de Jinder Mahal? No lo sé, no he estado en India en los últimos meses. Te conozco la situación. Claro, si estás allí no puedes saberlo. Es decir, están los chavales con la visita del Barça de Messi y con Jinder. Está Messi, Ronaldo y Jinder ahora mismo en la India. Y Torres está viendo. Torres no entiendo bien por qué. Eso no vale porque ellos tienen más facilidad para acceder a esas camisetas puesto que las cosas en ellos. No, no, no. No, 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 no. 100% real no fake ninguna. Es más, se ha descubierto que en la ciudad de Los Ángeles hay dos tipos de personas. Los que tienen camisetas de la Barbon y los que tienen camisetas de Jinder Mahal. O sea, los que no existen y los que tampoco existen. Perdona, si vas a faltar al respeto a estas cifras que solo conoce el 14% de la población mundial no es mi problema. Vale, vale. El 14% de la población mundial en la que casualmente está tú Exactamente, claro Solo yo tengo acceso a los datos de BIM Recordad que el 85% De datos que damos en este programa son inventados Y eso lo sabe el 242% De las personas que escuchan este programa Correcto Así que este dato tiene un 133% De probabilidades de ser falsos Y un 243% de posibilidad De que Dallas nos incluya en un vídeo Diciendo que damos datos falsos Y recordamos que Numbers don't lie es el lema de este programa Seguimos las matemáticas De Scott Steiner Por tanto, puede ser cierto lo que he dicho o puede que no Hay un 12% y un tercio de que sea verdad Y un 123% Y dos tercios de que no Agarrar el clavo que caray Al final entroncamos Con el tema principal y volvemos a Somoa Como siempre No es nuestra culpa lo de Scott Steiner Lo siento mucho Es que siempre Siempre me hablo mal Radin de Scott Steiner con Samoa Joe Siempre ¿Qué pasa con Jinder? Algo pasa con Jinder Algo pasa con Jinder Podemos hacer muchas series Con el nombre de Jinder Mahal Pero yo estoy contento Con este reinado Nakamura no va a tocar el título Baron Corbin no va a tocar el título Tenemos a Mike Y lo habiendo un par de meses más A ver Que Baron Corbin no vaya a tocar el título Una buena noticia Siempre Pase como pase Un saludo a Capu Eso aquí y en la granja de su familia Por otro lado Veo un horror obviamente Que Mahal se va teniendo el título ¿Por qué? No, porque ya está Es decir ¿Ha dado buenos combates? No Ha tenido una rivalidad Desplorable con Orton Y lo ha acabado Y vas a culpar a Jinder Cuando estás hablando Del vago mayor del reino Pero si es Randy Orton Si no eres un buen combate Ni contra Ocada Me cago me Pero si es que el problema Es el siguiente El problema es que Le han puesto contra Nakamura Que está vago Y contra Orton Que es un vago A ver Los verbos Ahí viene enfatizado Pero Entonces Cuando Nakamura Ascendió al roster principal Tenía un arrastro De invadilidad Cuando Cuando vi el otro día Summerland Y vi como perdió Esa racha de invadilidad Es que Es patético Que mierda La racha de invadilidad ¿Qué pasa? Porque Sindio Ya no puede quitar La invadilidad No como siempre El racismo que tenéis Le sale hasta mal El subfinisher O sea No, no le sale mal Nakamura se coloca mal Se coloca mal Nakamura No culpéis a Jinder De que No culpéis a Jinder De que nunca haya hecho Bien subfinisher Es que ya No sé ni qué Porque Nacho Nunca bien subfinisher Ah, qué vergüenza Me dais, señor Y todo porque es Indio Además Qué triste Pero Es Indio musulmán Son Indios malos Lo dice WWE Por eso es Gil No es Gil ¿Vale? Si tú le llevas a India Es el mayor fey de la cumplea Sí, a la clan Cali No te tocas de los cojones En manos o menos En manos Entonces vamos con el japonés Es lógico Te recuerdo que eres murciano En el término blanquito Está prohibido En tu lenguaje Bueno, tampoco lo conoces Exacto Es que madre mía Que tengáis tanta envidia De que Jinder Mahal Haya sido el mejor campeón Que AJ Styles Que John Cena La mayoría de sus reinados Que Randy Orton En todos sus reinados Lo entiendo Lo entiendo que os duela Pero si Jinder Mahal Es mucho mejor Que Kazuchika Okada Pues os jodéis Y hasta ahí lo asumís No pasa nada Continuemos Sí, por favor No, porque claro Es que conocemos Es que no conocemos Y no llegamos A las media hora Sin pegarnos Dos, tío Jinder Mahal también Cuando ganó la oportunidad Por el título Le ganó en un combate A Styles Y dio un combate Horrendo contra Styles O sea Es que ya no Cuando dio a Styles Un buen combate En toda su carrera Un chaval Me dio tres Se va a la siguiente noticia Ahora sí Va borracho No lo juzguéis Va borracho No lo juzguéis No muy borracho Mucho Soy el no borracho Del grupo Que es lo peor Joder Es que la siguiente noticia Es aún peor Test casi estuvo En DX A un genio Gravida Se le ocurrió decir Que Test Tenía una buena incorporación Al Stable Debido a que era Un gran luchador Que tenía un gran futuro Por delante Un gran futuro De la droga Porque dentro del ring Era más malo Que el Sida Y con el micro Era Psycho Seed O Roman Reigns En su versión extrema Recordemos Cuál es el mejor momento De la carrera de Test Que Stacy Gilbert Le tocara el culo Casi que sacse Con Stephanie McMahon Y cagarla Y ya no me acuerdo De nada más Porque no le dio Un puto combate bueno Bueno ¿Qué opináis Sobre esta maravilla técnica Que a alguien Se le ocurrió Como buena idea? Podría haber salido De puta madre Y lo sabéis Sí Como si le hubieran dado Big Cash Un main event Más o menos igual De bien Hubiera salido la idea No me compares La Big Boot de Test Con la de Cash También te lo digo Ahí te lo Te digo Te digo El inicio de Test Era aún peor Que Big Cash Y ya le estaban puseando Y literalmente Big Cash Es el test de su generación Y posiblemente Acabe como el test De su generación Que para algo Voto a tramo Espero que acabe Con el test De su generación ¿Algo que añadir, Adri? Bueno, después de que La mente sea La muerte de alguien No sé ¿Qué añadir? No, no Ha sido él El que ha hecho La muerte de alguien Por otro lado Yo solo he celebrado La muerte de alguien Que es muy distinto Yo en mi defensa Diré que Se lo merece Ya está Vale ¿Algo que añadir Sobre este test, Adri? Que hubiera sido Muy gracioso Por lo menos Ahora Que Que DX No hubiera sido Ni un cuarto De un cuarto De un cuarto De lo que fue Pues también O sea Tampoco vamos a negarlo Ahora Vamos a ponernos Vamos a decir Como está diciendo Aquí nuestros años Que hubiera sido mejor No Los cojones Mikey No hubiera sido mejor No me jodas Mejor no Por lo menos No habríamos tenido A lo mejor Al puto granjero De X-Pac Pero Te digo Entre X-Pac y Test Al menos X-Pac Era bueno Por lo menos Y mira que era tonto El chaval Y mira que X-Pac Le da para lo que le da Que es para poquito Que es para poquito También quería recordar Que X-Pac Es el único luchador Que ha sido campeón Life Heavyweight X-Division Y Crucero Vale De esos hay dos títulos Interesantes Y uno que es un invento Vale Así que si te vas a inventar Que el X-Division existe Por favor Ven a otro programa Vale Gracias X-Pac ha triunfado En TNA A.K.A. Global for Wrestling Me estás diciendo No, no X-Pac no Six-Pac Hostia, es verdad Que le cambiaron el puto nombre Pero Pero Six más de crédito No, con 2X Sí Sí, sí Y con Y Creo Madre mía La patada del diccionario Sí, no Es cierto Es cierto Fue con Y Que por qué Eh Porque TNA Exacto Porque Bueno, y qué opináis De la oración Que para mí es una de las oraciones Más bonitas que he oído nunca Y hay que tener la puya muy gorda Para decirla No sabemos por qué TEST nunca fue main event Siempre le faltó algo Y se referían con algo A ver Ayer dijo Alonso Como si yo digo A mí falta algo Para que Con Haydiclub Algo Todo a lo mejor Pero algo Mira, el jueves dijo Alonso Nos faltan Todos Tenemos todos los ingredientes Para ser campeón Excepto ser competitivo Vale Vale, no, claro Joder ¿Sabéis lo que le faltaba a TEST Para ser main eventer? Ser indio Hijos de puta Perdona Te voy a decir una cosa Si me vas a comparar A Mahal con TEST Es que Mahal comparado con TEST Es la octava maravilla del mundo Al revés ¿Te has comparado con Mahal? No, no me jodas Mikey Me he tragado la carrera de los dos Puedo hacer muchas coñas Sobre Mahal Que no me parece tan malo Como vosotros, sí Que no es tan bueno Evidentemente Pero comparado con TEST Es que te juro por Dios Que Honswagon Es el mejor luchador Que he visto en mi puta vida Comparado con TEST ¿Cuándo Mahal se va a enfrentar A un combate individual En un pay per view A Undertaker? En WrestleMania Pues posiblemente Dentro de poco Boom En WrestleMania ¿Qué? Esperate ¿Perdón? ¿Puede pasar lo siguiente? Que El único que esté contento Con ese combate Sea Tom Pero en todo el mundo Pero en todo el mundo O sea Hasta Mahal diciendo ¿Qué puta mierda me había hecho hacer? Hijos de puta Y Santi celebrándolo Sería todo el programa Seguramente En bucle La canción de Daibaki Fijas En bucle De todo el programa Y yo Yo bailando Haciendo que Capu toque con la flauta La canción Así todo el rato Joder Puede ser la cosa más Sería el mejor combate De la historia O sea Me da miedo esto Como pase Como pase Yo te digo A mí me acusan De terrorismo Al menos mental Es terrorismo psicológico Si ocurre ese combate Y a WWE También le acusarían De terrorismo Supongo No Porque en fin Todos saben Que a Vince Le mando yo órdenes Recordemos Como le pedía El Nakamura Contra Majal Y nos dio El Nakamura Contra Majal Y perdió limpio No perdió limpio Perdió Pero no limpio Joder Close it up Macho Si me vas a pedir Que encima te aciente ¿Cuál va a ser El final del combate? A mí me piden mucho A ver En todo caso A Vince Tampoco lo podrían Acusar de terrorismo Porque es bastante Blanquito Con mucho Acusarían a Majal Claro Cierto También es verdad En Estados Unidos Eso Pero bueno Ahora vamos He dicho antes Gente a la cual Le podríamos hacer la muerte Vamos ahora con ellos Si hay algún oyente mexicano Que defiende A Alberto del Río A Sexy Star Pueda pagar ahora Y será mucho más feliz Después de lo que voy a decir Yo Alberto del Río Volverá en noviembre A Global for Wrestling Y antes volverá A Championship Wrestling Of Hollywood A la televisión En septiembre Opinión sobre que Este es un normal profundo Residente en Subnormallandia Población Él y Page Vuelve a los rings A ver si antes de eso Vuelve a Guantánamo Ojalá O sea Tampas de Guantánamo Solo para Alberto del Río Exacto Va a ser En plan Sweet de lujo En Guantánamo Con el pack completo Tortura Y tal Claro Que bien Joder Te digo una cosa Yo estaba a favor Del cierre de Guantánamo Si me dicen La sexy esta De Alberto del Río Que la reabran Solo pido eso Ya está Por terrorismo de wrestling ¿No? No, por hijos de puta La vida general Más que por esto En wrestling ¿No opináis De lo de Alberto del Río En global for wrestling? ¿Volverá a ser campeón Otra vez Y le vendrán Con lo que va a quitar el título? No No va a ser campeón Otra vez Por lo que ha pasado Ahora mismo Porque global for wrestling Puede hacer muchas cosas mal Pero no creo que sean Tan idiotas Está Karen Jarrett Pero no creo que sea Tan idiotas No En grabar estas palabras Que ha dicho Mikey Por si acaso Dentro de tres meses Ya tenemos que esto Sigue Vale Yo no digo eso Esperemos que no haya Que sacar esto Mira Si se está callando Porque está Si a la de un ser campeón Dejaría de ver Global for wrestling No Necesito esa mierda Como mucho Dejaría de ver Los combates de Alberto Y por estos niños Tenéis que evitar A los junkies Porque les pasan Estas cosas Con global for wrestling Tú copia de todo esto Adrid Un combate mágico Donde los haya Estamos hablando Del patrón ¿No? Porque hemos empezado Con Guantánamo Tú siempre pensando En Guantánamo Siempre En Guantánamo Sí Estás hablando Del patrón Bueno No sé ¿Qué opinión? Del patrón Es que Para mí Yo es que no lo contrataría En una empresa Nunca más O sea Si En plan Yo tengo una empresa De wrestling Y me dicen Bueno El patrón la salva Digo Mira que se hunda Ya me buscaré la vida En una empresa Es una empresa A lo mejor De construcción O algo En plan Para ayudar A construir No Tampoco Hombre Tampoco Porque seguramente Pegaría algún empleado De al lado Que si es que Me han llamado Moreno Que si es que Me voy Porque voy a ganar Títulos En otros lados Voy a hacer Muros más altos Exacto Es que yo quiero Construir el muro De la franja de Gaza Esto se me queda pequeño Claro Se me queda pequeño Alberto se le da mucho De eso además Son situaciones Que nos lo tomamos A cachonde Pero que puede pasar Realmente Yo me imagino A Alberto El Río Negociando así Sus contratos En wrestling La verdad Le ofrecemos Habéis visto El capítulo De la planta De tobaco Dice 150 millones Quiero 150 mil millones Yo me imagino A Alberto El Río Negociando así Su contrato Con Te ofrecemos Dos millones Quiero 200 millones Ahí tiene la puerta Alberto Pues son unos racistas No me querían pagar 200 millones de euros Tío Racismo puro Es que Yo me imagino Esa negociación Con Karen Jarrett Es que El hijo de Karen Jarrett Pues es homosexual Esto se lo inventé No lo sé Y entonces Pues ya no puedo luchar aquí Porque es que es homosexual Y es moreno Y nadie más moreno que yo Y se va Porque es el patrón ¿Podemos hablar de que El patrón y Rayback Son los dos hombres Con peores oscuras Casas del mundo del wrestling Con peores que Excusas Del mundo del wrestling ¿Cuál fue la excusa De Rayback? El autobús Que no le ponían un autobús Brillante Brillantísimo O sea Son héroes De nuestra generación Sí, sí Yo no sé por qué Los odiamos A ver Son los Son los Lenin Y el Stalin Del siglo XXI Sí, obviamente Vamos a mejorar Las condiciones O los Hitler y Goebbels Dependiendo de cómo Claro, dependiendo de cómo Alberto el patrón Hitler Lo que no se le ocurre aún Hombre, Alberto Alberto A veces es que Más de pegar mujeres Que judíos Siempre le ha gustado más El golpeo de mujer Sí El girito de las mujeres Es lo que le gusta A él le gusta mucho eso Eso y luego Y bueno Con la otra hija de la gran puta Ya sabéis Una hija de la gran puta Sexy Star Le lesiona el brazo A Rosemary ¿Por qué? Porque sale del coño Es que estaba Es que estaba Ofendida Porque me había pegado Con otra luchadora En verdad Solo te cargaste el combate Entero, capulla Y luego al final Lesiona a Rosemary Bien Primero les puedo decir Que fue un shoot Mentira Que tú vas a salir Rosemary a desmentirlo Ayer salió La versión mexicana De Bailando con Estrella No sé cómo se llama ahora mismo Lo voy a apuntar Pero no me acuerdo Y dice Que ella no hizo nada Que dará explicaciones A su debido momento Y que le estamos haciendo Ciberacoso Que ella es una pobre luchadora Y que no tiene culpa de nada ¿Cuántas hostias Tiene esta mujer? Yo le he hecho Ciberacoso personalmente Si la has amenazado de muerte No es ciberacoso Es la realidad Sí Solo he puesto un tweet Diciendo algo así Como que No merece estar viva O algo de eso Ah, bien, vale Sí Entonces es lo que se merece En verdad La parte buena Es que sabe español Y no me tengo que cortar Con los insultos A lo mejor en inglés No se insulta de forma tan bestia Pero cuando sabe español Pues de puta madre De hecho no sabe inglés Bueno, no sabe inglés No sabe luchar No sabe tener educación Lo típico No sabe ser una persona No sabe ser una persona En fin Ya me pareció De una poca vergüenza Insultante Cuando tuvo que salir La propia Roll Mary A decir Que lo de que era Un show Pollas O sea Que Vamos Es que eso ya Es en plan de tener Una poca vergüenza Bestial En plan de decir No, es que bueno Era todo Como estaba planeado Claro Sí, estaba planeado Que le partiera el brazo A tu compañera Claro, yo puedo entender Que te he planeado Ese arma al final Pero sin partir el brazo O sea Lo que sigue siendo el wrestling Un espectáculo Pero Seguro No en plan de Partir el brazo a alguien No sé Llamarme loco Pero No imagino que O lo de que El árbitro te separe Y luego tirar A reventar el brazo Claro Que es algo Que estaba muy preparado Que estaba muy preparado Y que todo el mundo Sabía que iba a pasar Porque Claro El árbitro lo paró Cuando Le estaba partiendo el brazo Porque lógico Es que ¿Quién se puede tragar Que esto es un Que eso es real? Que eso es Verdad Que esto es Que hay fake Que estaba trabajado Es que es imposible Que nadie se pueda creer eso O sea La hermana que según ella Es que le tienen envidia A A Sexstar ¿Qué le tienen envidia? Ni puta idea Pero le tienen envidia Eso cuando decías La profe me tiene manía Yo suspendo Y es porque No has hecho una mierda Claro Exacto Pues lo mismo Básicamente es eso Sí Pero la versión de Encima le he partido El brazo de una compañera Y Es que es injusto Que me quiten buqueos No sé Yo no me subía A un ring contigo Cabrón Vete al boxeo Si es lo que me digas A ver Si me dices Es que Nadie quiere luchar conmigo No sé qué Y no ha pasado nada Dices Vale Pero es que le has partido El brazo a alguien Es que esta cosa Habla tú Por suerte Rosemary Por suerte Rosemary No tiene el brazo Totalmente partido Sino que ha tenido suerte Con la lesión Tiene menos de lo esperado Pero vamos Que sigue siendo Provocado una puta lesión Vamos Como si me dices Que se ha rotundeo Dices Me da igual Exactamente Es que es algo Que no estaba trabajado Que lo ha hecho por hacer O sea Porque ayer la ha salido Y ha ido a lesionar Se me ha ido un movimiento Se me ha ido un movimiento Y te lesionas sin querer Vale Eso le puede pasar a cualquier luchador Como a Volve Es New Jack Que me lo diga Un fan de Selton Benjamin Tiene su guasa Parte de cuellos Pero Es que es como lo de New Jack Es decir ¿Qué pasa? Que me cae mal Bueno Pues te dejo sangrando En mitad del ring Que te jodan Joder Claro Es decir Es que no Pobrecita Es que le estáis haciendo No Es que es un hija de puta Ya está y se acabó Hemos puesto a lo peor Del siglo pasado De verdad Joder Es que no Es que New Jack Estaba puto loco Si es que New Jack Tendría que estar en la cárcel En un estudio de ring Es que ahora Se quisiera estar No Es que Joder Claro Es que Tenía un beat Con otra luchadora Y se estaban pegando De verdad en combate Bueno Pues si quieres Te matas con ella Fuera del ring Subnormal O sea Discutirlo fuera No en el ring No es que lo mejor Es que la hija de puta No es que no sabes Lo que pasó A ver Cierra de mierda Saliste 10 veces Del ring 10 veces Que hay un poco de acción Solo para joder el combate Lesionaste a una compañera Te tocaste el coño Todo lo que quisiste Y más Tienes fama Ya de ser una hija de puta Y de reír De otras luchadoras Como detalla Y ahora vienes a decirnos Que es una pobre luchadora Que está sufriendo acoso Bueno Si Triple La mantiene en nómina Va a perder La poca decencia Que le he quedado Si ya poquita tenía Y ya poquita Le he quedado Decencia Muy poquita Tenía Tenía la justita Para que no ser denunciada Como empresa terrorista Y estoy siendo generoso Lo tenían guardado Lo tenían guardado Sí La CIA Lo tiene ahí Justo ahí Al borde del terrorismo Claro Es que es aqueroso Lo peor Porque hay cabrones Que lo están defendiendo Sí Sí ¿Qué opináis de esa gente? El problema es lo siguiente Debería subirse un ring Con su ídolo Para que las partidas Claro También Exacto El problema es lo siguiente Sino que Estamos volviendo A los años 50-60 En la que Todo el mundo se cree Que lo que pasaba En el ring En el real O sea Hay un capítulo De De South Park Que hacen Una empresa de ring Para sacar dinero Y se ve a un montón de gente Solo invitan a paletos Porque son los que creen Que el ring Es real ¿No? Pues yo creo que ya Ni los paletos Ya es que Todo el mundo se cree Que el ring Es real Y Y ya se lo toma Que hay que defenderlo Al capa y espada Y los que no Y los que saben Que no es real Siguen siendo tan imbéciles De defender A un luchador Que le gusta Porque sí Oye hijo No si Te gustas exertar Por la razón que sea Y la partida Para hacer alguien Pues Defendible No me parece Realmente Es que Mikey ¿Qué opinas tú? Pues Mira Yo quiero Intentar sacar Algo positivo De todo esto Y es que Triple A Ahora mismo Como todos lo sabréis Tiene una alianza Con Global for Wrestling Sí Y entonces Lo suyo sería Que si en noviembre Al final Vuelve Alberto el Patron Pues subiera Alberto el Patron Y sexy estar Al mismo ring A ver si se matan Entre ellos Y no te jaja Sería bonito la verdad Sería más bonito la verdad Pero vamos Es que lo mejor Es Acabo de ver Porque acabo de encontrar El vídeo El vídeo que Dice Es decir Es un vídeo El programa se llama Bailandísimo También el nombre Y no es que se ha Mujer mucho Llorando Es que Me han hecho Me han hecho daño Es que Me están atacando Es que Me han maltrato A la mujer Es que Es que Es el hijo De la gran puta Para decir eso Cuando sabes Lo que has hecho A otra persona Sí 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 Es que El peor Es que meter Lo de Perdona Lo de Maltate a la mujer Machismo Con algo Que has hecho tú Y que la culpa Es tuya Es que Manda huevos Es que Iron Iron Y bueno Tampoco Tampoco Lo había hecho Costa Bueno ¿Esta tía no conoce La decencia? No, no, no La verdad es que no Porque no tiene Porque si Si tuviera Si tuviera un poco De decencia Diría Oye Me he equivocado Lo he hecho A posta No debía hacerlo Y asumir Con consecuencias Como un adulto O sea Si Sin más Es que No hay otra explicación No hay otra explicación Posible a esto Ni otra Ni otra manera De enfrentarte A la situación Vamos ¿Tienes suerte De que Luchar con máscara Para que Alguno por la calle No se le caliente Y le dé Una buena hostia Porque desde luego Hombre Porque hay gente Que es decente No como ella Exacto Y porque en México La van a seguir buscando Eso seguro Me parece asqueroso Pero bueno Ya sabemos que Por desgracia Además Habrá ganado Más famita Con esto Claro Evidentemente Porque ya Todo el mundo Ha visto quién es Y Recordemos el tuit Que puso la hermana Ja 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 Le creen Porque hablan en inglés Si en ese español No vale Para referirse a Rosemary Y a lo que dijo Ojo Hay que ser subnormal En esta vida Es decir Sea alguien Que está escuchando Este programa Y defiende a Sex Y ya está Y no eres bien recibido aquí Gracias Y creo que con esto Tenemos el programa Chicos Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias Adri Como siempre Nuestro productor Colaborador Borracho favorito Pues muchas gracias Hay un podcast Más cortito Pero bueno No hay mucho Lo que hablar Y saliendo Un poco del tono De humor Y hablando De esto Porque es bastante serio Bastante preocupante Que haya luchadores Y aficionados Que no respeten Ciertas cosas Del wrestling La integridad física A lo mejor Es lo más importante Y muchas gracias También Mikey Por estar hoy con nosotros Esta semana Bueno eso Un podcast cortito Pero violento Y que A mí por lo menos Me ha ayudado bastante A desfugar lo que había pasado Por lo menos con Sex Siesta Siesta Siempre va a ser violento Y a los oyentes Les emplazo A la semana próxima Donde seguiremos hablando Como siempre De la lucha Y seguramente Tengamos algún tema de debate Y un programa más largo Muchas gracias Y hasta la semana que viene Donde seguiremos Donde seguiremos Donde seguiremos Donde seguiremos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!